Gracias, compañera Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Dice el dicho que honrar honra. Más aún cuando honramos al mayor representante de las letras mexicanas ante el mundo. Pocos mexicanos han tenido el eco y los foros a los que accedió Paz en su momento. Menos son aún aquellos que lograron construir un discurso intelectual tan vigoroso y controvertido como el del propio Paz. Dejando de lado las siempre controvertidas ideas políticas de paz, y para el caso creo que vale la pena reiterarlo, las de cualquier intelectual que dedica su pluma al apasionado campo de la política, las obras de autores mexicanos que alcanzan estatura universal deben ser siempre reconocidas sin regateos. Ciertamente y afortunadamente también Octavio Paz no ha sido el único mexicano grande en el terreno de las letras. Por lo tanto, así como es indispensable que el país, y en este caso el Congreso, reconozca la obra de Paz y lo que representa para la cultura mexicana, es necesario que tengamos también en cuenta a otros gigantes de las letras como José Revueltas, como Alfonso Reyes, como Luis Villoro y como Carlos Fuentes, entre muchos otros con los talentos literarios con los que afortunadamente cuenta nuestro país. México es un país necesitado de ejemplos que inspiren a los jóvenes. Es necesario engrandecer con generosidad la memoria y poner al alcance de un mayor número de mexicanos la vida y la obra de quienes, como Octavio Paz, han dejado un legado de excelencia capaz de trascender fronteras y nutrir generaciones. Muchos de ustedes recuerdan seguramente, al igual que un servidor, yo personalmente con toda precisión, la clara, la prosa precisa y los argumentos irrefutables de una de las obras más destacadas del maestro Octavio Paz, El laberinto de la soledad, obra que destaca entre toda su destacada obra, valga la redundancia. En todo caso, para aquellos que tienen alguna reserva a favor de este dictamen, les digo que no hay que confundir la excelencia con la perfección. Caemos con frecuencia en el error de buscar engrandecer a nuestros próceres, retocando u omitiendo las áreas de sus biografías que los alejan de la perfección. No cometamos el mismo error con Octavio Paz, que nadie descalifique la excelencia de su obra por el simple hecho de sentirse capaz de señalarle alguna muy entendible y humana imperfección. Habrá, sin duda, quien tenga diferencias ideológicas con el Nobel. Habrá también quien mire con desdén su orientación política y habrá, finalmente, quien lo descalifique bien por sus filias, bien por sus fobias. Es su humanidad, sin embargo, con los defectos que eventualmente pudieran encontrarse en su biografía, la que engrandece la innegable excelencia de su obra. Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano, celebramos la elección del año 2014 como el año de Octavio Paz, así como la creación de la Comisión Especial que tendrá por objeto definir y organizar actividades en torno a la vida y obra de este gran distinguido mexicano que dio a nuestro país el Nobel de Literatura en 1990. Gracias por su atención. Gracias.